La sección en la que más se va a pagar, nos llena de impuestos, se nos pone un impuesto arriba del otro, pero vení, vení, Sebastián, me trae uno de los asistentes, asistente de impuestos. La falta de Nico es nuestro Susano. Mirá, mirá, se niega, el cordobés se niega a mostrarlo. No puede ser en cámara. Sí, puede ser en cámara, puede ser en cámara. Gracias, Sebastián. Un besito para los amigos que te miran. Ahí nos dejaron los impuestos. A ver, la cosa es así, veníamos haciendo productos, te acordás que veníamos diciendo, bueno, cuánto cuesta una galletita, cuánto cuesta el automóvil, cuánto cuestan cosas que eran en definitiva industrializadas, salvo lo que hicimos de hotelería. Hoy vamos a hacer cuánto cuesta salir a comer afuera. Cuando vas a un restaurante, de tu plato, cuánto te comes vos y cuánto se come el Estado. Claro. Cuánto de lo que pagás de tu factura al final, cuando terminaste tu cena, tu almuerzo, en verdad se lo llevó esa persona que tiene el establecimiento y que por supuesto arriesga, porque el que tiene un negocio propio y sobre todo en épocas de recesión mantenerlo sabe perfectamente de lo que estoy hablando, de lo que es de verdad ganar dinero. Una cosa es recaudar, es decir, lo que en definitiva levantás de la mesa cuando paga el consumidor. Y otra cosa es de todos esos billetitos, cuánto te quedás vos, dueño del restaurante, que son muy pocos. En realidad, menos de los que deberían ser cuando comparás en otros países del mundo. Pero quiero mostrarte en definitiva, primero rapidito, un repaso de qué impuestos pagás cada vez que vas a un restaurante, porque probablemente no tenés ni idea que existen estos impuestos que te voy a mostrar ahora. En principio vamos con el primero. Mira, el impuesto al cheque. Este está siempre. Por eso yo digo, cuando la gente dice, yo no estoy bancarizada, yo no uso el cheque, ¿qué me importa esa discusión que dieron en la reforma tributaria de este impuesto? Que a Nico le gusta pisotearlo, particularmente a este. Nico, este es para vos, te mandamos un besito. Este impuesto, aunque no uses cheque, aunque no estés bancarizado, si alguna vez vas a consumir a un restaurante, lo estás pagando siempre. Y de la factura total tiene el peso que ves acá, este número, el 0,8%. Vos dirás, bueno, no es tanto. Siempre que hay alguien pagando un cheque, hay alguien pagándole esto al Estado, 0,8%. Y bueno, pero sí, lo pagaste, pagando siempre impuestos que en definitiva, como este que te estoy mostrando ahora, creías que no pagabas impuestos a las ganancias. Ah, pillino, estás en relación de dependencia y estás debajo del mínimo no imponible. Creías que no pagabas impuestos a las ganancias. Fíjate por qué es importante que esta discusión nos involucre a todos. No importa si pagás o no con tu salario impuesto a las ganancias. En definitiva, cada vez que consumís, se te está transportando a vos, se te está trasladando a vos este impuesto. Porque la realidad es que el recurso tributario, el impuesto, en definitiva, lo paga el establecimiento, pero lo traslada el consumidor, porque si no es insostenible. ¿Y esto es lo que se traslada? ¿0,7? El 0,7 de tu plato es el impuesto a las ganancias. Cada vez que vas a un restaurante. Vamos para allá. Vamos con otro, a ver qué... Uno de los gnocchis del plato de gnocchis. Uy, este... ¿Te acordás que nos dijeron, nos prometieron? Quédense tranquilos. Vamos a bajar los impuestos y una manera de bajar los dispuestos es cortar con el más distorsivo, que es el de ingresos brutos. Mirá, aparece acá también. 4%. 4%. Dejame detenerme acá. Porque algunos me dicen, me podrán decir si tienen memoria en esta sección que hacemos por lo menos una vez a la semana. Ah, pero es mucho menos que ingresos brutos, el peso que tiene, que acá es 4%, es mucho menos el que tenían las galletitas en la fabricación de un automóvil. Tiene una explicación. ¿Por qué? ¿Te acordás que yo te dije que este es el más distorsivo de todos? Sí. Este maldito se va transportando en cada cosa que hacemos. Entonces, por ejemplo, para hacer tu saco, el impuesto a las ganancias, en definitiva, tal vez se paga una sola vez. Pero ingresos brutos, si el botoncito vino de un proveedor, pagó ingresos brutos. Y se sumó a probablemente el proveedor de la tela de tu saco, Nico. Y seguramente si algo de esto tiene una confección industrializada y pagó ingresos brutos, se sumó. Entonces, la licuota total, cuando es un producto industrializado, va arrastrándose. Se suma, se suma, se suma, se suma. Y este número, en definitiva, es mayor. Esto es un servicio. El restaurante es un servicio. Es decir, que se paga ingresos brutos muchas menos veces que en un producto que, en definitiva, tiene materia prima y muchos eslabones para llegar al producto final que vos compras. El servicio es una sola vez. Pero este, nos habían dicho que este estaba outside, así que vamos a ver cuándo lo sacan los gobiernos. El IVA. ¡Oh, el IVA! Este pillín, este pillín sí que nos va a pagar. ¿En gastronómico es 17.4? No, este es el peso final que tiene. Ah, es lo que te impacta vos finales. Es la ponderación, el impacto final de lo que vos pagás en el plato, que es lo que vamos a medir ahora. Y te lo vamos a mostrar ahora en un instante para que lo veas la sumatoria de lo que representaste. Este sí, este es importante. 17,4%. ¡Es un montón! Ahora que tuve la posibilidad de viajar, uno dice, bueno, ¿y qué pasaría si por lo menos la gente tuviera la posibilidad, como pasa en Estados Unidos, de saber cuánto valen las cosas antes del pago de impuestos? Y después dame la posibilidad de saber cuándo estoy pagando lo que estoy pagando de diferencia por impuestos. Que las cosas tengan una etiqueta con impuestos y otras sin impuestos. Claro, sin tax y con tax. Porque si no, cuando vos ves que los precios suben, y sobre todo en una economía como la argentina, que tiene tanto de dispersión de precios, tanta suba constante de precios por la inflación, ¿uno con quién se enoja? ¿Con quién te la agarras? ¿A quién le dé la cara? ¿Con el comerciante? El comerciante, el vendedor, el dueño del restaurante. Che, ¿por qué me estás cobrando esto? Bueno, pará, pero esta posibilidad... Sí, sin taxis, ¿cuánto es? Claro, yo no estoy ganando tanto, porque mirá lo que te cobraría yo esta prenda o este plato si no tuviera que pagar los impuestos que pago. Bueno, y los autónomos pueden discriminar algo del IVA, pero con algunas cosas, no comiendo afuera. Y la mayoría de la gente no es autónoma en Argentina. No, no, claro. Los aportantes en general, que no son tantos, porque por eso tenemos la economía en negro que tenemos, están en relación de dependencia, seguridad social. Acá también, esto tiene mucho peso, sobre todo porque en los establecimientos que se dedican a dar servicios, lo hemos visto también cuando hicimos el caso de hotelería, no tenés empleados.